El cielo le canta a tus mares En Colombia el sol se despertó en Barranquilla Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte Cariño, las nubes bailan, la cumbia del ruiseñor Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor La brisa que peina los risos de tus cafetales La lluvia bautiza o el hecho que baila folclor Y dentro de tu corazón Carlos vives iguales Shakira y Sofía te abrullan con esta canción En Colombia la luna se ha dormido en la arena Y no se mueve de Cartagena Hasta que tu le digas tu nombre Cariño como te llaman Que nombre tiene la flor Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor Yo te invito a bailar mi canción En Colombia la gente te da lo mejor Si te ven a conocer a la hora de su becer Vallenato para el corazón En Colombia serás bendecido de Dios Pa' Colombia Pa' Colombia Vaya Colombia Marichal en su lugar Con Caramanca Para Tunja y Pereira yo voy En Colombia la gente te da lo mejor Y que pena conocer a la hora de su becer Maravilla vicencio señor En Colombia serás bendecido de Dios Maravilla vicencio señor La luna y el sol, el mar, las estrellas Adicen que ha llegado el verano, otoño, invierno y la primavera Tus hijos son la cosecha, el fruto de tu estación Que Dios me entrega por siempre a Colombia de paz y de amor ¡A Colombia!